Le solicito su valioso apoyo para contribuir a la ratificación del tratado en la Cámara que usted honorablemente preside. Como usted lo ha dicho, aprobar el tratado sería una victoria para el pueblo estadounidense y yo agrego, también lo sería para el pueblo de México, dice el presidente López Obrador. Hagámoslo pronto para evitar que el proceso electoral de su país, con sus debates y pasiones propios de toda democracia, impida o pueda retrasar la consumación de tan importante suceso. Le envió un cordial y respetuoso saludo, firma Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, fecha 8 de octubre del 19. Todos los compromisos que México hizo consideró factibles, razonables y coincidentes con las decisiones soberanas de México, todos, sin excepción, han sido cumplidos el día de hoy. Por lo tanto, de aquí en adelante es una decisión política de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la ratificación de este instrumento jurídico. México ya cumplió. Lejos de llegar a un acuerdo, en las últimas dos semanas se han recrudecido los pronunciamientos de ciertos sectores laborales, etcétera, ventilando ideas que serían totalmente inaceptables para México. Entonces, les hemos dicho eso no, por allá no puede ir. Entonces, sentimos que ya llega el momento para nosotros, para México, el señor presidente, así lo considera el canciller, yo mismo, de transmitir de una forma un poco más clara que este es un tratado muy bueno, como dice el canciller, México ha hecho mucho, ha hecho todo lo que nos corresponde, hemos participado, al igual que Estados Unidos y Canadá, en forma muy constructiva, muy positiva en la elaboración de un tratado excelente. Demos vuelta a la página y vamos ya para adelante hacia ratificarlo.